Hoy en Descubriendo animales, intentaremos observar el mundo a través de los ojos de los animales. Empecemos por las serpientes. Tienen una visión muy distinta de la nuestra. Tienen receptores especiales sensibles a los rayos infrarrojos en el hocico, lo que les permite captar el calor irradiado por los mamíferos de sangre caliente. Pasemos ahora a las vacas. Estas no ven los colores como los humanos. No distinguen el color rojo porque no tienen los receptores necesarios en su retina. Así que solo perciben variaciones del azul y el verde. Además, no les gusta que alguien se les acerque por detrás. Tienen una visión casi panorámica, y la única zona que no pueden ver es la que se encuentra directamente atrás. Los caballos tienen un punto ciego justo delante de la cara debido a la posición de sus ojos. Esto significa que no pueden ver lo que tienen delante. Además, no distinguen tantos colores como nosotros. Al igual que las vacas, su mundo se compone sobre todo de verdes, amarillos y azules. Los ojos de los peces tienen receptores ultravioleta y un cristalino más esférico que el de los humanos, lo cual les proporciona una visión de casi 360 grados. En cuanto a los colores, son capaces de percibir todos los que vemos nosotros. Pero como la luz se comporta de forma distinta bajo el agua, les cuesta distinguir el rojo y sus matices. Los peces de aguas profundas pueden ver fácilmente en la oscuridad, lo que es una gran ventaja. Los tiburones, por su parte, no distinguen los colores, pero ven con mucha más claridad que nosotros bajo el agua. Las aves tienen una forma única de ver el mundo. A diferencia de los humanos, pueden percibir la luz ultravioleta, lo que les ayuda a diferenciar entre machos y hembras de su propia especie, así como a orientarse mejor en su entorno. Además, son muy buenas enfocando. Por ejemplo, los halcones y las águilas pueden distinguir a un pequeño ratón en el campo hasta una distancia de un kilómetro y medio. Una paloma puede ver todos los detalles minúsculos. Tienen un campo de visión de 340 grados y se considera que su vista es el doble de buena que la de un ser humano. Los insectos también tienen extraños patrones de visión. Las moscas, por ejemplo, tienen miles de pequeños receptores oculares que trabajan juntos para darles una visión global de lo que ocurre a su alrededor y lo ven todo en cámara lenta. Además, pueden percibir la luz ultravioleta, lo que les ayuda a comunicarse. Las abejas tienen sus propios problemas. No distinguen el color rojo, para ellas parece azul oscuro. Ahora, las ratas. Estas pequeñas también no ven el rojo, pero esa no es la parte más extraña. Cada uno de sus ojos se mueve por sí mismo, por lo que están viendo doble todo el tiempo. Los gatos no perciben los tonos rojos ni verdes, pero sí los marrones, amarillos y azules como los mejores. Además, tienen un amplio ángulo visual, así que pueden detectar más cosas por el rabillo del ojo que nosotros. Pero hay más. En la oscuridad más absoluta, los gatos se vuelven ninjas y ven seis veces mejor que los humanos. Sus pupilas se adaptan a cualquier tipo de luz, como por arte de magia. Hablemos ahora de los perros. Estos amigos peludos no ven el rojo ni el naranja, pero sí el azul y el violeta. Además, pueden diferenciar 40 tonos de gris. Los camaleones tienen ojos que se mueven de manera independiente, por lo que captan todo lo que les rodea sin siquiera girar la cabeza. Incluso pueden ver dos imágenes a la vez, como en una película doble. Una adelante y otra atrás. Si te gustó este vídeo, apóyanos con un like y síguenos para más contenido como este.